Oración para dormir, escúchala y te dormirás en tres minutos. Antes que nada, por favor, cierra tus ojos, toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por tu amor y tu misericordia, porque aunque a veces fallo, nunca te apartas de mi lado. En esta noche, antes de relajarme y disponerme a dormir, quiero hablar contigo. Quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz. Sin embargo, a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante, pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor, porque sé que aunque pasan los años y aunque no te pueda ver, tú estás aquí. Señor, en ti confío, pongo mi corazón en tus manos. Te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que sólo tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Alienta mi espíritu, brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Que tu presencia y tu serenidad, Señor, me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté llena de tu presencia. Declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir se sujetan a tu santo espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que dormiré lleno de paz y tranquilidad, así como tu palabra lo dice en Salmos 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría de tu creación, en donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de protección durante estas horas, pues tú eres el guardián protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Limpia mis pecados y mis heridas durante este sueño profundo y permíteme ser una nueva persona y mejor cada mañana. Abrázame y ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más, porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz. Que mi almohada sea tu regazo, que me cobijen tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón, que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Jesús, tú eres nuestro mayor refugio, el que nos mantiene bien seguros. Líbranos de cualquier enfermedad. Sé nuestra mayor protección durante esta noche mientras dormimos. Danos una noche colmada de salud para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza y así poder enfrentar un nuevo día con alegría y sabiduría. Solo esperamos que nos inundes de paz y nos cuides con tus ángeles celestiales. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, quien nos abriga en las noches de frío y nos relaja cuando las preocupaciones atacan. Por eso dejo en tu presencia todas mis preocupaciones y te pido que me tengas bajo tu mirada piadosa. Y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo, que todos encuentren respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Gracias, amado Dios, porque sé que escuchas mi oración. Gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación. y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos. Antes de dormirme quiero dejar esta noche en tus manos. Te pido que cuides de mí, de todos mis seres queridos, que nos concedas un buen descanso y que mañana sea un día colmado de oportunidades, propósitos, bendiciones y bienestar. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y observa lo que sientes. Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso, di al Señor, tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Salmos 91, 1-2 Por favor, cierra tus ojos, relájate y concéntrate en todo lo que quieres para mañana. Pídeselo a Dios con mucha fe y observa y observa lo que sientes al escuchar esta poderosa oración. No lo juzgues, pero ten en cuenta de ello. Amado Dios, esta noche me acerco a ti para alabarte y adorarte, porque eres un Dios que se complace en la rectitud, en la justicia y en el amor, porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón. Eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad. Gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que seas feliz en esta vida. Gracias por cada una de las cosas que me das. Con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga. esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. quiero antes de dormir perdonar y bendecir a quien me haya lastimado durante esta semana. También perdonarme a mí mismo si no obré tan bien como hubiese querido. Me libero ahora mismo de todas las cargas perdonando todo y a cada una de las personas involucradas para así transformarlo en una experiencia de aprendizaje y sabiduría para no repetirlo jamás. En esta noche quiero quedarme junto a ti para pedirte que me ayudes a descansar en tu amor así como lo hicieron todos tus discípulos. Ayúdame a liberar mi mente te entrego todas mis preocupaciones y de esta manera restablecer mis fuerzas para que el día de mañana logre empezarlo con alegría y amor. Porque tú sabes que mi vida no está libre de problemas dificultades y cosas que angustia mi corazón pero confío plenamente en tu amor y en tu misericordia y sé con toda la confianza de mi alma que esta noche tú me acompañarás para que tenga un buen sueño. Te pido que mi mente se renueve que mi inteligencia sea como la tuya llena de sabiduría siempre observando desde la intuición donde tu sagrada voluntad reina. Regálame salud para sentirme bien tanto física como mentalmente para que mis pensamientos sean puros como el agua bendita y pueda disfrutar de tu infinita paz. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor líbrame del pecado y de todo mal que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. También te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él. Permite que esta noche descanse en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad. Dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. Déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente. Deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico, liberándome del estrés y del agotamiento que acumula en los últimos días. Envía tu espíritu sobre mí para que no viva con miedos sino con libertad interior para no cerrar nunca las puertas a Dios, para vivir mi propia realización desde la óptica de tus enseñanzas. Señor, enséñame a cómo elegir mis caminos, que pueda sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión. Confío que durante mis sueños serás tú multiplicando mis fuerzas, renovando mi alma y mi corazón, abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia. Quiero salir cada día a dar lo mejor de mí, por eso te suplico que me ayudes a hacer el bien, a actuar de manera sabia y justa. Por favor, dame energía en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. ayúdame Señor a despojarme de mi yo, a desnudar mi alma y mi corazón, a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti. Quiero, Padre, estar totalmente disponible para ti, postrado con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad. derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar mejor mi vida. Gracias porque ahora puedo valorar la vida, no desde lo material, sino desde todo lo que le da sentido. Ayúdame a valorar todo lo que tengo, no permitas que las quejas y la insatisfacción me hagan vivir amargado y triste. Lléname de seguridad en este día y que pueda sentir que me amas con todas las fuerzas del corazón. Pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar. Ilumine y guía cada miembro de mi familia. Cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas. Bendice cada una de las cosas que tenemos y que somos muy afortunados de tenerlas. Bendice cada comida servida en nuestra mesa, cada rincón de este hogar que también es tu hogar. Que nada ni nadie nos robe la sonrisa. que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. Quiero ser cada día como tú Señor amar conforme a tus principios muéstrame cómo alcanzar el amor celestial y poder manifestarlo en lo terrenal como lo hizo nuestro Señor Jesús. Quita todo obstáculo de las tinieblas que puedan ensuciar mi camino quita de mí toda estructura de egoísmo quita todas las barreras que nos aíslan los unos de los otros. Gracias Dios por este sueño profundo y reparador nos reencontramos mañana en el nombre de Jesús. Amén. Oración a Jesús para dormir en paz y protegida oh Jesús qué humilde que eres y qué corazón más puro que tienes tenemos tanto que aprender de ti gracias por tus enseñanzas milagrosas que hacen que mi vida sea cada vez más profunda y hermosa hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracias a tu gracia y estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso abrígame con tu precioso manto y quédate conmigo esta noche lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio tráeme serenidad consuelo paz y armonía para tener un descanso profundo y reparador te confío todos mis planes y mis proyectos del día de mañana mi familia y todo mi ser estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada para que todo lo que tenga que hacer lo haga en tu nombre y para la mayor gloria de Dios gracias por ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado quiero antes de dormir disculparme si lastime a alguien porque a veces pierdo el control de mis actos y es algo que quiero aprender a dominar ayúdame a ser menos impulsiva a tomarme unos segundos antes de contestar porque todos nos merecemos un buen trato amable como nos gustaría que nos traten como siempre nos dijiste ama a tu prójimo como a ti mismo gracias infinitas amado Dios moldéame a tu imagen y semejanza permíteme que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí para ser mejor persona más dócil alguien agradable con el que se pueda conversar de todo sin juicios ni prejuicios limpia mi corazón con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la vida de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana me levante refleje lo mucho que te amo ilumina mis caminos y por favor concédeme salud y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas ayúdame en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor dame bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente que es donde la vida sucede y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedades que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo ah señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca recuérdame cada día la importancia de compartir un tiempo contigo líbrame de sentimientos que no me aportan nada como el odio el resentimiento la amargura porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú mi señor jesús sorpréndeme cuando salga de mi corazón alegría pensamientos hermosos sentimientos amables afectos bonitos que no son más que tu presencia en mí hazme ver señor que detrás de todo estás presentes tú el Dios hecho hombre y te pido también por mis seres queridos sé que tú los conoces y sabes las necesidades que los alcanzan ayúdalos con generosidad y asimismo acuérdate de los menos poseídos de los huérfanos y los que no tienen familia y los que padecen enfermedades te doy gracias porque siempre me regalas lo que necesito para ser feliz gracias porque por fe creo que todo en mí ha sido renovado tu gracia y tu amor me acompañan y por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre porque eres bueno y me escuchas e inundas mi ser de tus bendiciones cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada sobre mí custodiando mi alma y todo mi ser alabado seas por siempre mi señor jesús a continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeslo a jesús de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más amado jesús me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas permíteme descansar en paz esta noche para levantarme mañana con mucha más fuerza y ánimo para que me ayuden a vencer las dificultades del día a día no permitas que nada me robe la paz no permitas que nada se lleve la gracia que tú me das señor jesús que viviste en familia con maría y jose aprovecho este momento de conexión para pedirte también por mi familia para que te hagas presente en ella y seas su salvador ayúdanos a reconocer los caminos que has dispuesto para nuestro bien para nuestra prosperidad y felicidad y por sobre todas las cosas ayúdanos a incrementar y fortalecer nuestra fe en ti cada día más porque sé que eso es lo que más necesitamos para aliviar nuestras penas y vivir una vida plena hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre te amo señor y toda mi vida está en tus manos tengo la certeza de que orar y hablar contigo cada día y cada noche va transformando mi corazón y lo va haciendo fuerte confío en que seguirás cuidándome y protegiéndome a lo largo de esta noche me entrego a ti para que obres en mí según tu palabra te entrego mis sueños mis anhelos y mi descanso en tu nombre Jesús amén 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 escucha esta oración antes de dormir y duerme profundamente y descansa con Dios padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y una nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida por la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar para dar a conocer tus signos tu buena nueva y tu verdad gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza que esta noche tenga un sueño reparador hoy fue un día muy agitado pero bonito señor te agradezco por todo lo que me has dado gracias por los alimentos por las bendiciones que derramas cada día sobre mí por los momentos bellos también por los difíciles por todo lo bueno que ha de venir por tu compañía por estar siempre a mi lado me duermo tranquilo porque sé que estarás a mi lado acompañándome esta noche en mis sueños gracias por los momentos de soledad por los momentos de tristeza de dificultades porque a través de ellos he aprendido a ser más fuerte a nunca rendirme a reconocer que siempre estás a mi lado y ahora que me voy a dormir te pido mi Dios que protejas mi casa y mi familia dame tranquilidad y concédeme un sueño reparador para renovar mis fuerzas y así mañana poder vivir bajo tu voluntad te pido señor que mientras duermo aclares mis pensamientos y aumentes mis sentimientos hacia ti llena mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad dame la gracia de tener un sueño feliz y maravilloso dale fuerza y energía a mi alma a mi espíritu a mi cuerpo y mente para vivir la noche de hoy que las hermosas estrellas vengan a mi ventana sé esa luna que ilumina mis noches sé el aire señor que da vida a mi cuerpo oh padre celestial infinitas gracias te doy ilumina mi camino con tu bondad escucha mis ruegos y oraciones entra en mi mente con buenos pensamientos con buenas ideas y sentimientos para conmigo y los demás indícame el camino que debo seguir para obtener paz para que no me lleguen malos pensamientos te pido señor mío que saques de mi vida a las personas que no me suman que están en espera para hacerme daño por envidia concédenos salud renueva nuestras energías que tu luz llegue a cada rincón de esta casa y todas las noches quédate con nosotros para que tu luz nos levante temprano en las mañanas dios ya es hora de dormir me dispongo a hacerlo concédeme un sueño tranquilo relajado placentero reparador para amanecer con bríos de fuerza y vitalidad y así empezar un nuevo día sin angustias y en paz te lavo y te bendigo en tu nombre oro y pido todo esto en el nombre de Jesús mantén tus ojos cerrados doma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que quieres para mañana hazlo con mucha confianza con mucha fe y si lo deseas puedes escribirlo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas el salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mío y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén que tengas unos profundos sueños dejá todo en manos del señor y relájate y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer hacer esta oración antes de dormir trae tranquilidad para un sueño reparador deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón salmo 37 4 antes de comenzar por favor concéntrate en todo lo que deseas para mañana y pídesela a Dios con mucha fe amado Dios esta noche pongo la pequeñez de mi vida en tus manos para que mientras duerma santifiques todos mis pensamientos y tenga un sueño profundo y reparador que bendición más grande es la de tenerte en mi vida gracias porque estás conmigo en todo momento tú eres todopoderoso y estás obrando en mí descanso en ti y te entrego todos mis temores y preocupaciones y recibo tu toque lleno de paz gracias por tu mano llena de ternura que me ayuda a dormir esta noche enriquece mi humanidad que tu amor señor se derrame sobre mí que tu misericordia me inunde que los desafíos que me agobian dejen de ser cansancios y se conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad envía tu espíritu santo para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad tú lees en lo más íntimo de mi ser y sabes todos mis dolores de mi agotamiento de mis penas y angustias de mis tristezas y de todo lo que me provoca miedo y falta de confianza por eso fortalece mi fe en ti que sea más obediente a tu voluntad ayúdame a tener una vida de unión espiritual contigo concédeme la gracia de vivir en Cristo siendo coherente con lo que pienso y lo que digo perdonando siempre a quien me hace el mal y pedir perdón de corazón a quien he dañado abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristezas en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor esta noche acudo a ti señor para que me llenes de tu paz que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre buena y dócil que no deje espacio para el egoísmo y la obstinación dame en definitiva señor un corazón compasivo como el tuyo para que pueda sentirte cómodo en él dame la fuerza suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día señor pongo en ti toda mi fe y mi confianza indícame cuál es el camino para cumplir mi propósito y lo que anhelo permíteme vivir en ti y en presencia plena aquí y ahora en cada uno de mis actos deseo que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar ilumine guía cada miembro de mi familia cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas bendice cada una de las cosas que tenemos y que somos muy afortunados de tenerlas bendice cada comida servida en nuestra mesa cada rincón de este hogar que también es tu hogar regálame salud para poder sentirme bien tanto física como mentalmente para que mis pensamientos sean puros como el agua bendita y pueda disfrutar de tu infinita paz que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que quiero con mi familia mis amigos y todos mis seres queridos por favor líbrame del pecado y de todo mal que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo me regalaste los dones del habla y la escritura me diste todo no hiciste que me faltara nada como puedo compensarte eres grande y tu bondad aún más intento alcanzarte pero tan solo alcanzo a tocar tu sombra tú lo abarcas todo yo apenas un poco tú estás aquí conmigo en todas partes y eso te lo agradezco me diste el amor y ahora yo hago uso de él me diste libertad y yo decido si ser libre o no me diste el preciado don de poder escuchar y comprender tu palabra ahora depende de mí aceptar tu sabiduría de vida para glorificarte alabanza a ti señor que retiras lo que me da ni me hace sufrir me llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida la restauras con la fuerza de tu espíritu para que cada día me parezca más a ti ahora te hago esta humilde plegaria para que tus oídos puedan escucharme y tu corazón sentirme bendito y alabado seas Dios padre de nuestro señor jesucristo por darme toda bendición espiritual porque antes de crear este mundo ya estaba en tu mente gracias por haberme adoptado y aceptado como hijo tuyo gracias también por las personas que están a mi lado y que a través de ellas me hace sentir que me cuidas y me quieres te pido que yo también pueda ser un lucero para las personas que no te conocen y que pueda aprender de aquellos que tienen una relación más estrecha contigo gracias por hablarme en lo cotidiano por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle de vida gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día a día humildemente te pido que me des la gracia de superar toda situación difícil y que las pruebas lejos de separarme de ti me hagan experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia santifique y salva cuídanos de los enemigos de la envidia del rencor sé nuestro fiel amigo y haznos personas de bien llenas de amor de paz y de bondad permanece en nuestras almas y haznos tan puros y nobles como tú y aléjanos del mal que nada ni nadie nos robe la sonrisa que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones sin más me despido y gracias por escucharme y darme un sueño reparador una vez más en el nombre de nuestro amado Jesús Amén 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 Cierra tus ojos y toma aire profundamente y en cada exhalación ve relajando poco a poco tu cuerpo recorre mentalmente desde la punta de tus pies hasta tu cabeza observa observa como la sangre recortó tu cuerpo y te alimenta te da vida allí está Dios dándote vida y fortaleza para que mañana tengas toda la energía que precises entrégate por completo relajada al poder de Dios y duerme profundamente no olvides de compartir este video y de suscribirte al canal nos reencontramos mañana en una próxima oración y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Buenas noches hermanos y hermanas escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que sucede por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos Amado Dios después de este largo día me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones tu amor y tu bondad me permiten continuar y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante te pido de corazón que me brindes un descanso reparador permíteme dormir plácidamente para así al despertar mañana vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones colmada de victorias y nuevos regalos permíteme trabajar con amor y oriéntame para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia amigos el amor la esperanza y un futuro seguro ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús y gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza nunca permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegar a ser te pido que me traigas de vuelta tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y sólo en ti mi único y maravilloso Señor eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas sólo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera por eso te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concedeme concedeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado por favor observa mi vida mi hogar y la vida de mi familia rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos lejos del enemigo malvado de las tristezas y de todo mal te pido por nuestra salud nuestro sustento diario por nuestros sueños y nuestros anhelos estoy listo estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada pensando cómo será el cielo estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús Amén Amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para mañana y los próximos días pídeselo a Dios de corazón con mucha fe confía en Él Amén 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 Gracias.